...con todos, se da una alegría inmensa estar aquí en este penal Pampa de San Andrío con una visita muy especial de las autoridades, especialmente las que están en este lado derecho que su nombre ya lo dijeron, a General Aldo Medina, a todos y a otros funcionarios del INTE, a los familiares, los internos, a los internos estudiantes y a los internos que están escuchando desde arriba de los pabellones. Bien, yo quiero decirles cómo están, ¿están contentos los internos? ¿Están contentos los internos? ¿No se escucha por este lado? ¿Nos hicieron una pregunta? ¿Están contentos? Bien, entonces queremos continuar con esas acciones cultivando. Por mi parte, doy gratisación por estar aquí y queremos pues demostrarle a la sociedad, queremos demostrarle a los abuches también, que intramuros, aquí en el penal, se trabaja, se estudia y ese es el estudio el que marca la diferencia en cada una de nuestras labores. Porque sin estudio, señores, no podemos hacer nada. Nos dice un científico neurólogo argentino que debemos estar nosotros cada día en nuestro cerebro cultivando, aprender más cada día. Debemos en nuestros cerebros cultivar más lo que tenemos para ser mejores. Esos sueños que tenemos los producimos en qué? En el estudio para generar un día mejores conocimientos. Ese conocimiento que tenemos ahora, tantas tecnologías, tantas cosas, ¿se basa a qué? Al estudio. Es ahí donde ahora los profesores de aquí de la región, como en la población de la edición de la edición, de todo este trabajo. ¿Para qué? Para demostrarle aquí a Perú que en el penal de San Díos sí existen educadores, sí existen internos que quieren cada día mejorarse. ¿Para qué? Para salir de libertad en esta sociedad y tanto en el Perú que necesitamos una educación mejor. La educación va a ser muy buena, va a ser quizás constante, quizás mejor porque cada uno de ustedes que está viniendo acá que son de los institutos, que son de las universidades tenemos convenios estaba contando al general que tenemos convenios con muchas instituciones y es también labor de toda institución que venga y que compruebe que aquí también hay muchos internos intramuros que quieren capacitarse que quieren salir para un día mejor, ser mejores ciudadanos, mejores padres y dando a Dios que quisiera culminar diciéndole que la sabiduría viene de lo alto al rey Sanomón cuando se enfrentó o le dieron esa responsabilidad de manejar un pueblo el que pidió a Dios tan grande, la sabiduría y es que nosotros tenemos por pedirle a nuestro Dios también en este día la sabiduría porque eso es lo que nos da la inteligencia, eso que nos da para hacer ese vestido de bodas esos detalles esos tres retras que cada semana se van a servir el día a hacer para mejor para exigir que aquel talento que aquel marco entonces quisiéramos decirle que sí existe Dios que nos da ese conocimiento y que debemos cultivar cada día mejor señores presentes señores presentes lo dejaron esta vez y la un lado este programa es educando para la libertad educando para salir para bien educando para salir mejor mejor ciudadano mejor padre familia y mejor y mejor patriota para este Perú que tanto lo necesita quisiera preguntarles a todos ¿para qué estudiamos? chicas quiero ver que los hombres estén aquí presentes ¿para qué estudiamos? para ser mejor lo quisiera decir que digan si queremos estudiar o ese sí de valientes o ese sí de poder ese sí no como es que digan no lo que dicen pues que son los renegados o quizá la gente que no quiere seguir más a ver ¿para qué estudiamos? ¿vamos a estudiar? me dicen sí ¿vamos a estudiar? sí ¿vamos a mejorar? sí ¿vamos a mejorar? sí mira lo que estamos evidenciando en esta mañana es el programa denominado educando para la libertad esta actividad refleja todo lo que hacemos en el servicio educativo en lo que es en los centros de educación técnico productivos de los diferentes penales en mérito a algún convenio marco que tenemos con el Ministerio de Educación entonces estas son las pruebas vivientes de lo que se hace en los diferentes establecimientos penales en el área netamente de educación como parte de su reeducación del privado de libertad o sea está viendo la presencia de los diferentes penales de la Regencia Martín exacto acá tenemos la presencia de nueve establecimientos penales en Iquitos Chachapoyas Bagua Grande de Urimaguas Juancuí Moyobamba en el penal de Tarapoto y en el penal de Pamba de San Aguillo donde estamos hablando también se tiene la participación del Ministerio de Educación ¿verdad? exactamente porque los actores educativos son profesores del Ministerio de Educación y otros son profesores del MIMO en esta oportunidad también se ve la presencia de algunos alumnos de una institución educativa sí exactamente nosotros estamos en puerta de suscribir un convenio para prevención del delito en la institución educativa Cleofén Areval entonces en mérito de eso estamos tratando de sensibilizar lo que se hace como parte de una institución pública licenciado ¿es la primera vez que realiza este tipo de evento? la primera vez en el marco que tenemos de unas propuestas educativas que estamos haciendo en el marcado el año pasado hemos iniciado con un evento denominado buenas prácticas en el contexto prácticas educativas en el contexto penitenciario y eso es lo que hacemos es parte de nuestras buenas prácticas y en esa primera vez se puede apreciar trabajos muy bonitos que viene realizando dentro de los penales exacto este es un trabajo de acuerdo al módulo de aprendizaje que hacen los estudiantes ¿qué es lo que buscan a través de estos eventos? mira lo que tratamos es educarlos educarlos para la libertad como dice la actividad que al cumplir su condena 100 personas se bien y que salgan digamos de lo que han practicado a crecer en la sociedad claro que sí claro que sí lo que nosotros buscamos es a través de la educación liberada para que tengan mejores oportunidades de trabajo y lógicamente a ellos a todos los estudiantes privados de libertad se les está certificando de la manera oficial ¿cuál sería el mensaje para la población de San Martín que tenga mucha fe y esperanza en lo que hacen las instituciones que es el INPE y el Ministerio de Educación porque solamente así podemos crear actitudes positivas crear nuevas actitudes laborales en lo privado de libertad para no seguir la reincidencia de la comunidad de San Martín de San Martín de San Martín de San Martín